Y la Embajada de Japón en Panamá suscribió un acuerdo con Compañía Digital de Televisión que traerá beneficios para ambas partes. En la primera fase de esta alianza se otorgarán los derechos para la transmisión de programas japoneses como Astro Boy, Astro Boy Go y novelas. Con esta alianza se fortalecen las relaciones entre Panamá y Japón a través de los medios de comunicación como Next y Más 23. Me complace que Japón pueda realizar esa donación. Los programas japoneses como los de anime son muy populares, no solamente en Japón, sino también en el mundo. Además, estos programas son admirados por varias generaciones. Por ejemplo, Astro Boy se ha transmitido desde los 60 y sigue transmitiendo desde el 2019 como Go, Astro Boy Go. Te quiero agradecerle a la Embajada de Japón, al gobierno japonés, esta oportunidad que nos da a través de estos programas anime cómicas como lo conocemos aquí y otros productos. Yo creo que es importante productos como estos, pues, como decía el embajador, productos de los años 60. Muchas personas crecimos con Astro Boy y con productos similares. Y estoy seguro que gran parte de la población va a estar muy complacida de poder recordar estas cómicas, estos programas con los cuales crecimos. Es el inicio de una relación que espero que sea muy fructífera para ambas partes. Es una pequeña muestra de productos japoneses en el mercado panameño y estoy seguro que va a nutrir nuestras pantallas. El gobierno japonés va a tener la oportunidad de, de una u otra forma, divulgar y compartir cultura, costumbres a través de nuestras pantallas. Y creo que eso, al final, pues, fortalecerá los lazos de hermandad entre ambas naciones y entre ambos gobiernos.